Creo que nuestra gran faceta, nuestra gran dificultad ha sido el gol, con diferencia. Tuvimos muchas ocasiones contra Brasil, no convertimos. Tuvimos muchas ocasiones, recuerdo aquel partido con Bolivia, no convertimos. Tuvimos unas cuantas ocasiones el otro día contra Ecuador, no convertimos. Eso es un aspecto que realmente nos preocupa y nos ocupa. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo de trabajo, ¿no? Eso es a veces lo que más dificulta. Desde el punto de vista de la realidad de puntos, estamos lejos, la verdad es esa. Nosotros tenemos que tratar de perseguir, en este caso, bueno, de momento la posibilidad del quinto lugar. Tratarla de buscar primero eso. Si logramos en la fecha que viene, en vez de que sea uno, logramos sumar, no sé, siete puntos o los nueve. Mirá lo que estoy augurando. Está claro que nuestra posibilidad va a ser otra. Es re complicado, difícil, ¿no? Yo sé que cada uno mira para su tierra, pero... Y como decía Claudio, puede sonar excusa, pero... No sé si es fácil para cualquier selección jugar tres partidos seguidos de visita. Tengo que felicitar a toda la selección nacional de Colombia por toda la disposición que tuvieron para encarar este juego. Conscientes de que al frente teníamos un rival grande, un rival difícil, un rival que por algo teníamos tantos años sin ganarle acá en Barranquilla. Y por eso el respeto con el que debíamos de encarar ese partido. Pienso que la forma como se va dando el trámite del juego y la disposición del equipo hizo que se tomaran confianza y que los goles fortalecieron. Se fortalecieron y después se liberó todo lo que se había sufrido en los juegos anteriores. Acá, por ejemplo, y lo que se sufrió en La Paz y en Paraguay, donde quizás no se pudo expresar todo lo que tenía el equipo por uno u otro factor. Y bueno, tener al frente un rival tan grande como Chile, con la cultura táctica que tienen, con la entrega de sus jugadores, la madurez, la experiencia es un triunfo muy reconfortante para Colombia. Escuchábamos entonces al técnico de Colombia, el señor Reinaldo Rueda, que planteó muy bien el partido. Claudia, a mí siempre me gusta mostrar los Instagram de los jugadores. Sí. Porque en cierta medida ahí se comunican, ¿no? Con los hinchas y los fanáticos. Eso nos acerca a los jugadores, ¿cierto? Absolutamente. Instagram del señor Arturo Vidal, que vamos a estar acá revisando. Hoy fue duro, fue triste, doloroso, pero esto no acaba aquí. Seguiremos peleando hasta el final, orgulloso de ser chileno. Las palabras entonces del señor Arturo Vidal. Recomendación a los hinchas. No se echen a morir todavía. Porque hay un comentario, por ejemplo... Un consejo para ti mismo también, que estás muy triste hoy. Sí, sí. Yo estoy triste, pero estoy triste porque perdí la apuesta. Ah, me vas a... Y estoy triste... Para la gente que no vio, ¿no? Bueno, tus exposiciones anteriores, los otros días, Carlitos me va a tener que lavar el auto y va a tener que ponerse la polera al colo. La polera al colo. Me la voy a conseguir con el señor Alejandro Estudillo, nuestro editor de deportes. De deportes. Bueno, hay comentarios de la gente. Por ejemplo, gracias por siempre luchar por la roja. No te merecemos más unidos que nunca en la adversidad. Parte de las declaraciones de la gente que le manda mensajes al señor Arturo Vidal, que vuelve inmediatamente al Inter de Milán. Es que, además... Hay gente que se enoja con la roja y, finalmente, con lo que ha demostrado este último tiempo. Sin embargo, hacen la diferencia entre jugadores, a quienes ven un poco más comprometidos que otros. Bueno, diferencia en el talento también. Absolutamente. Te invito a que comparemos. De repente la gente dice, ¿para qué comparar? Pero es bueno que mostremos de pronto cómo están los rendimientos, tanto del señor Martín Lazarte como del señor Reinaldo Rueda. Que siempre es interesante, ¿no? Ver cómo se están desarrollando uno y otro. Bueno, ahí está, Claudia. Lo que tú me preguntabas... El factor Rueda, que nos conoce, ¿no? Cómo ha estado el frente a frente entre el ex técnico de la selección chilena y el actual. Tenemos a Martín Lazarte, entonces vamos a ir revisando cómo ha estado el rendimiento del señor Martín Lazarte y del señor Reinaldo Rueda. Tenemos a Martín Lazarte 10 partidos oficiales, solamente un triunfo, 5 empates y 4 derrotas, solamente un 27% de rendimiento. Mientras que Reinaldo Rueda, en sus primeros 10 partidos oficiales al mando de la selección nacional, 3 triunfos, 2 empates y 5 derrotas, un 37% de rendimiento. ¿Preocupante lo del señor Martín Lazarte? Sí, preocupante. Pero lo cierto es que hay muchos factores, ¿no? La lesión de Alexis Sánchez, el no poder contar con los jugadores del extranjero, de la Premier League, toda esta polémica que existió, ¿no? Con los equipos que no querían prestar a sus jugadores. Bueno, nos ha pesado, ¿no es cierto? Medía para esta triple fecha eliminatoria y nos puede pesar, ojo, Claudia, para la próxima. Ya hay algunas noticias que el Blackwood Rovers, por ejemplo, el equipo de Ben Brereton, estaría pensando en prestar al jugador para las próximas fechas eliminatorias, ¿ah? Y eso nos podría afectar de sobremanera para lo que viene. Así que hay que estar concentrados, hay que estar bien preocupados de lo que puede pasar para la próxima fecha eliminatoria, sobre todo pensando en que necesitamos con urgencia ganar. Hay que ganar sí o sí. ¿Qué se aprende de este partido? Que es lo que algunos hinchas se preguntaban en las redes sociales. Me imagino que aprendieron mucho, sobre todo el señor Martín Lazarte, para el siguiente partido. Yo encuentro que Lazarte es un buen técnico. Ha tenido buenos desempeños en Chile, en Católica, en la U, en todos los equipos en los que ha estado ha tenido buen rendimiento. El problema es que en la selección chilena, bueno, no hay delanteros. Y eso siempre es importante. Tuvimos buen partido con Brasil, pero no se pudo marcar. Ya, pero con Perú tampoco vamos a tener delanteros. O sea, nuestras opciones son limitadas también, ¿o no? Ben Brereton es una buena opción. Alexis Sánchez también. Si no aparece Brereton, ahí sí que... Si no aparece Brereton, si Alexis Sánchez selecciona... Claro. Bueno, ahí no pensamos positivo. Sí, pensemos positivo. Pensemos positivo.